¡Ah! Se aguantó esto ahorita, güey. Bienvenidos a Nodorollis. Estorollis. Me acabo de dar cuenta que varios camaradas no saben decir el nombre del podcast, güey. ¿Camaradas cercanos? Sí, sí, sí. Si el Juanito, el otro día te acuerdas. Ah, pues creo que fue el miércoles pasado que grabamos o no me acuerdo que nos vimos. Este, vi al Juanito, pues, no. A letra J. Un saludo pa' la otra J. Oye, ¿cómo se llama el podcast? ¿Cómo lo pronuncian? Y yo, ¿cómo, verga? ¿A poco no sabes? No, si no puedo. A ver, dilo. ¿No le dijiste que lo dijera? No, no pudo. Pero el Naoki lo intentó y estuvo bien, verga. Ah, pero el Naoki es japonés. Sí, exacto. Todos mis compas, tu compa japonés. Naoki es japonés. Y le dije, ah, pues si el Juanito sabe, o sea, tú menos, ¿verdad, güey? ¿Cómo le dices al podcast? A ver, léelo. Ahí está, ¿no? Porque está el postercito. No, la, no, valió verga, ¿no? Así que... No, valió verga, no pasó el del... No, la, ahí se quedó como así, se patinó, güey. En la R, ¿no? En la R. Sí, no, la, 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 como la L y la R se dice igual, ya valió verga, así como... Sí, como feedback. Como feedback y ya no pudo pasar de ahí, güey. Empezó muy mal, güey. El Juanito tampoco lo sabe decir, güey. El Juanito no sabe. Es que varios, güey. No saben, güey. No, ya, no saben, sí, no saben, güey. Sí, ahí le fallamos un poco, ¿no? Pues no salgo así, lo salgo del rap, ¿no? Por andarle creyendo al Máster Muñoz, güey, de sus tácticas de marketing, ¿no? Y el güey ese, el pinche de la Green Prim, ¿no? ¿A dónde se llama el pelón este? Que lo bajó el espeldo de chicharito. No sé cómo se llama y me interesa después, güey. Yo pensé que era, pues, no, no, nadie, ¿no? Esa actitud. ¿Eso es ser Sigma? ¿Por qué hablar, güey? ¿Eso es ser Sigma? No. ¿Eso es Sigma Shet? No. Eso es Ligma, ¿no? Eso es Ligma Shet, totalmente. Ligma Shet. Aparte, dije, está peor, güey, ¿no? Está peor, güey, ¿no? Es que sigo la cuenta de Sigma Mail Activity. ¡Ah, qué buena, qué bueno! Entonces, justo... Sigma. Sigma Mail Activity. Posté como noticias, es que te hagan clarísimo. Noticias Sigma, güey, ¿qué tan Sigma? Sigma News. Áralo. ¿Qué es esa? La siguiente sección, güey. Sigma News. Si pones Sigma News, también, verga. Era justo esta cuenta de Twitter, eso se trata. Es más, voy a tener una sección, señor productor, así, Sigma News en nuestro nuevo canal. Va, va, va. ¿Por qué no? Y nomás voy a leerlos de esa cuenta de Twitter, ¿no? Así, bien, verga. Una rata se metió un cajero en la India. Un cajero, este, automático en la India. Se comió, o sea, destruyó, así, ahí viene la foto, güey, así, hizo mierda. El equivalente a 17 mil 600 dólares, más o menos. Ok, en moneda... En Rupees, Rupees, ¿no? En moneda de la India hizo la mierda del equivalente a qué. Son como 350 mil pesos, más o menos, ¿no? Y se murió. Entonces, abrió... That's Sigma Mail Activity, ¿sabes? That's Sigma Mail Activity. Este güey se metió, se cagó con el dinero de un chico, hace un chino de lana y ahí se murió. Se abrió en el cajero, encontró una rata muerta y hace una pinche pila de papel hecho mierda, a mi marido. Sigma Mail Right There. Yo no le entiendo mucho todavía a ese pedo, a Contorre Sigma, pero está... Así como varias, este, ideologías, o no sé si sea eso, pues, pero están tomando un chingo de... ¿Sabes? El otro día estaba platicando, no me acuerdo con quién estaba platicando justo de la inteligencia artificial. Ah, con mi compa Marco, que fue el que me habló del chat GPI, y estaba platicándole de cómo la inteligencia artificial a veces da respuestas erróneas en base... Porque la inteligencia artificial, pues, busca en internet qué hay, ¿no? Y hay de esos, muchos de esos posts bien verganos de Yahoo Respuestas o de esas madres que son como esos concursos de por votos, ¿no? De que en primer lugar de dibujo, es un dibujo muy puñetón, y en segundo lugar es uno bien verga porque ganan por votos, ¿no? Como los nombres estos de Mad Face, no sé qué, y la verga, que les ponen funny names porque los someten a votación y gana, o sea, gana pura mamá. Y pasa mucho eso luego en las respuestas, ¿no? Entonces, hay un caso bien verga de... Justo creo que es de Yahoo Answers, ¿no? Que la respuesta más votada, este, era una pendejada, ¿no? Pero es la más votada porque estaba chistosa, ¿no? Entonces, o sea, fue como tan votada, o sea... Sí, 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 que se hizo como una verdad. Que la inteligencia artificial lo asumió como real, güey, ¿no? Entonces... ¿No hay talento inteligente? Exacto. Un vato le preguntó, no sé... Bueno, sí sé por qué de eso se trata. Le preguntó, oye, este, ¿cómo puedo deshacerme las baterías de carro usadas, no? Tengo una batería de carro, me quiero deshacer responsablemente de ella. Y entonces, ¿cuál es la manera correcta de deshacerte las baterías de carro, no? Y la inteligencia artificial, o sea, Siri, una madre así, no me acuerdo cuál era porque es de hace años. Le dijo así, no, güey, tírala al mar. Es lo más seguro, ¿no? No puedes aventar al mar y sirve para hacer arrecifes de coral, las anguilas eléctricas de ahí se recargan, ¿no? De la energía que queda en las baterías. Entonces, todo bien, es perfectamente seguro tírala al mar, ¿no? Y así que... ¿What the fuck, pues, no? ¿Por qué me dice eso esta madre en la que estoy confiando? Pero, entonces, se remonta a eso, a un Yahoo Answers, de que alguien preguntó en serio eso y alguien le contestó esa madre de mamada. En San Carmos, pues. Y fue el más votado. Sí. Y de este... La toma en cuenta, pues, como parte de... Ajá, está como en primer lugar. Y ha pasado varias veces esa mamada, ¿no? Que justo hay información bien pendeja allá afuera. Y esa es la que se da, por cierto, cuando, pues, es puro pedo. Sí, güey, hay un chingo de oferta. Que nosotros provocamos de manera irónica, ¿no? Así que, ja, 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 está chistoso. Y ya pasaron dos años y ya es verdad, güey. Hay un chingo de oferta, güey, ¿no? Y como ya estamos en la generación TikTok... Oferta de verdad, ¿no? Que ojo, también, la neta. O sea, yo creo que el conocimiento llega a uno de la manera que sea, güey, ¿no? Sea un TikTok, sea un chiste, sea una canción, sea una película, un jeroglífico, un video, un sueño, lo que sea. Pues, no, o sea, hay cosas que te van a resonar y te van a hacer más o menos recordar quién eres o qué andas haciendo, si es que crees en ese pedo, ¿no? Pero, bueno, también a través de TikTok y la verga. Pero también... La iluminación a través de TikTok. Sí, 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 puede ser. Mi próximo libro. Mi próxima sección también, mi otra sección. Tuya, güey, ahí está. Este, no, pero me refiero a que eso es una manera, pues, ¿no? Y ya es como bien válido o no válido, pues, ¿no? Pero es una manera de consumir, que tú tienes de consumir información, güey, ¿sabes? O sea, tú vas decidiendo como que esa pinche oferta, güey... Sí, o sea, hay verdades para todos, pues, ¿no? Simón, se me hace casi, se me hace casi, o sea, que tiene proporciones religiosas, güey, para un chingo de raza, pues, ¿no? Yo me doy cuenta lo clavado que es esta madre, pues, ¿no? O sea, entre más tiempo paso con el celular, güey, o sea, ¿cómo te diré? O sea, me doy cuenta del, pues, no como del daño, sino cómo te vas, no sé, güey, de la adicción, cómo va creciendo, pues, no sé. Este pedo, o sea, me la paso observando como, a ver qué chingos ando pensando así. Estoy viendo títulos todo el día, pero me estoy analizando, ¿no? No, no, no veo todo el día, pero veo un chingo, o sea, uso el celular más que antes, güey, ¿sabes? O sea, eso sí me doy cuenta y lo observo y me doy cuenta así de que, por ejemplo, estoy viendo un programa, lo que sé, o sea, esta urgencia de ponerle paus y voy a revisar ese programa. Y ahí me detengo un chingo, güey, qué pedo a la madre, no sé. La relación que estamos haciendo con estas madres, con inteligencias artificiales. No fue así, no fue aquí, güey. El otro día justo, no me acuerdo por qué, pero cuando fui al programa El Yoga, les estaba comentando un gran hack para, para, eh, como controlar su, 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 o sea. A la adicción a las redes. La adicción al teléfono. A los pixeles, sí, güey. En particular al fondo, ¿no? Que es por donde normalmente consumimos la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, redes sociales, este, eh, no sé, educación, todo, güey, ¿no? O sea, videos y la verga, todo lo es, hay música, todo. Por ahí consigues sexo, amor. Este, ¿te acuerdas cuando estábamos en el gabacho para, para ponerme más mamoncillo nomás, para verme más verga? Eh, cuando estábamos en el gabacho, traía unos lentes, este, que, así, güey, de la calle, ¿no? Lentes así, piratones, ¿no? Como Eagle Days, piratas. Pero la mica que traía estaba bien verga, o sea, el filtro que traía estaba bien verga, bien verga, bien verga, o sea, cortaba ciertas, ciertas frecuencias de la luz. Ciertas luces, ¿o qué reflejos? Como, aunque sea, pues, pero algunos colores, sí, es un filtro, o sea, todo lo ves, pero no lo ves diferente, pero te quitaba cosas, güey, y eso, yo me sentía bien, bien como... Le ponía orejitas a todos, ¿no? Es que una orejita. Ese perrillo, güey. Así que se pone, güey. No, o sea, un filtro de regreso, o sea, que te, te, me cortaba frecuencias de la luz, que, que, pues, están, o sea, ahorita todo el entorno en el que vivimos está diseñado para eso, güey, para, para llamar la atención y la verga. O sea, entonces, neta, güey, así, le quitas dos, tres pinches, este, eh... ¿Colores? Básicamente, sí, o sea, te cortas un par de frecuencias y se va la verga todo su diseño. Chinga la pinche, chupa la pinche reptila la verga. O sea, neta, un par de frecuencias y se va la verga todo su diseño. Entonces, un gran, un gran, gran, gran hack para dejar de ser adicto al fondo. Y, o sea, el teléfono es una gran herramienta. Machín, 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 machín. O sea, tengo años cagándote al palo con eso. O sea, ¿te acuerdas de qué? Güey, está inmediatamente para dibujar y así, o sea, cada vez así hay más cosas que hacer. O sea, no está mal, no está mal estar un chingo en el fondo. Pero, pero, o sea, eso, que no puedes disfrutar la vida sin estar viendo tu pinche teléfono. Eso, ahí sí está acá, palos. Alto truco, eh, hazlo, hazlo blanco y negro, güey. Blanco y negro. Ajá, o sea, puedes, mira. En este momento, señor. Puedes intentar, yo aquí ya lo tengo configurado para hacer de este, ¿cómo se llama? Este es de este... Inversión de color, ¿no? Este lo invierte. Entonces, mira. Pero también, o sea, todo, o sea, todas las páginas las usan blanco y negro. O sea, si lo pones blanco y negro, blanco y negro está verguísima, güey, porque te deja eso de hipnotizar. O sea, sabes, tú lo usas cuando se te hinchan los huevos, ya no estás hipnotizado bajo el pinche influjo. O sea, mira, ahí es este, ahí es normal, ¿no? Como yo lo tengo. Y tengo ahorita este botón activado para poderlo hacer. Este no es blanco y negro, pero lo hago inversión de color. Y ya, con eso se va la verga, ¿sabes? O sea, todo lo que está diseñado para específicamente provocarte algo. Y ya con inversión de color se va la verga. Y no es blanco y negro. Sigue estando, no sé, entretenido. Pero ya no es este... Ya no es lo que ellos quieren, ¿sabes? O sea, ya consumes como tú quieras. La puñeta más triste del mundo, güey, ¿no? Más pinche blanco y negro. Más vintage. No, o sea, lo haces blanco y negro. Y el barbie en cabrón. Y eso, o sea, ya... O sea, este está más radical. Esta es inversión de color. Esta es inversión de color y está más radical. ¿Y si lo utilizas así? O sea, con esa misión. No, pero... Ah, cálmate, verga. No, pero me ha servido, la neta. No, o sea, me sirvió un rato traerlo en blanco y negro para como, ¿sabes? O sea, deshacerme de esa relación que tenía con mi teléfono. Pero eso, y de repente, otra vez me veo como que mucho pinche fun. Y ponlo, o sea, neta, lo cambias. Y, o sea, a la primera que por reflejo vas y lo ves, es ese chinguito madre. ¿Eso qué, no? Y ya, o sea... Pienso que es cada vez peor, pues, ¿no? Para mí y para quienes me rodean, güey. O sea, estoy alejando a mi familia. Que se conecten, ¿no? No, pues, haz que... La compas ahí de homegrown y la madre, ¿no? O sea, de que luego estamos así, ajaja, cuando estoy dando bien a gusto, digo, ay, qué chingón. Y de repente tú estás en el celular, o todos estamos en el celular, y me ha pasado, ¿no? De que hablas con alguien y... Eh... Ah... Y le estás contando algo bien acá. Verga, güey. O sea, ya valió verga y ya lo perdí, ¿no? O sea, o tú también, ¿no? Que luego así... A mí me pasaba, güey, o sea, con parejas, ¿no? O sea, con morras. Ya llevas un buen rato cotorreando, no sé qué, y de repente te estaban contando... Ajá. Ay, no vas a decir tú. O sea, tú armabas tus frases. Ahí cuando me pasa eso. Yo digo, ¿qué pinche grosería es esa, güey? Cuando me pasa eso, empiezo a platicar mamadas extremas. No, entonces esto y veo que acá así como... Ábrale. Ay, güey, con un cuchillo y la verga. Y así como que de repente es... ¿Qué? Así que... Sí. Ah, no, no, estaba viendo qué onda, ¿no? Sí, pero, o sea, te conviertes en un monstruo, güey. Un monstruo, güey. Y creo que es este... No sé, por ejemplo, ayer estaba como... Una plática de chamba, pero, o sea, justo desde... Ah, güey, te voy a enseñar una... O sea, un case, ¿no? Que tengo aquí. Yo estoy seguro que tengo una foto. Entonces, mientras estamos platicando... Yo estaba en mi teléfono buscando esa foto, pero, ¿sabes? O sea, no es de que... Y de repente le dije... Cámara, güey, te estoy hablando. Y así, y el bato en el teléfono. Te estoy escribiendo, o sea, notas de esto mismo. Ah, órale, ¿no? Entonces es como... ¿Sabes? Porque yo también estaba así. Es que como... Eh, güey, te estoy... No, güey, estoy buscando lo que te dije, ¿no? Como que... O sea... Es una herramienta. Sí se vale, pues. No es lo que te digo, pero eso, ¿no? Como cuando está relacionado. Una vez salí con una morra, güey. ¿Qué has de cuenta? O sea, que... Lo que yo creo que me pasaba a mí era que no tenía un celular tan chilo. O al menos no tan moderno. La morra no tiene un celular tan chilo. Yo, güey. Era como en aquellos años. Ya, claro, güey. Más bien es eso. Y de repente estabas como... Estaba como... Volviendo el loco. Con ella. Y así, ¿no? Y como que ya... Nos quedamos acá. Y yo veía como se desempezaba a esperar. Le digo, ¿qué tienes todavía? Eh, ¿podemos hacer una pausa y pasar cinco minutos en el celular? Y decía, ah, va, ¿no? Y o sea, y era como unas dos o tres pausas por hora, güey. Sí, yo con mi morra hago eso cuando estamos viendo la tele, ¿no? Pero era una manera muy acá de ser. No platicar entre nosotros, sino cuando estamos, no sé, que... No sé, una peli o un maratón de que... Ah, una serie, vamos a ver, ya sé, es un domingo de... ¿Qué ves? Pausa de redes sociales. Sí, 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 exacto. Así, pausa de internet. No, nosotros les... No, no, no. Esta era una pausa de la plática. Sí, ya sé, ya sé. Esta era una pausa de la plática para entrar al celular, güey. Yo uso la... O sea, uso la técnica de la pausa de internet, pero justo, o sea, viendo... No platicar entre nosotros así. Oye, espérame, así me burgué, como si tuvieras que ir al baño, ¿no? Me burgué revisar mis redes sociales. Ya sé, y sabes, este... Yo lo entendería, güey, si, no sé, eres el gobernador de Nuevo León, ¿no? O eres, este... Saludos. ¿Cómo se llama esta...? O sea, no sé, eres un influencer que vive de estar en su teléfono, ¿no? Entonces dices, güey, pues eso jale, está chido, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? O sea, luego banda 13 likes, que sí se pone así. Espérate, es que estoy checando. Ay, güey, tienes tres notificaciones en el día, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, cotorréate, pues, ¿no? O sea, no necesitas enfrente de mí hacer como que estás bien ocupado en tus redes sociales. O sea, sí, exacto. Si estás cotorriendo con Luisito Comunica, se entiende, ¿no? Sí, güey. Es su mierda. De repente, hola, compañeros, estamos aquí. De repente, o sea, sin que tú te... No te va a pedir permiso Luisito Comunica para empezar a grabar su mierda, ¿no? Claro, hasta que sí. Ah, ve, ve, no, estamos aquí. Sí, sí, sí. Del detrás de cámaras. Ni le voy a pedir que deje su fono y me ponga en detrás. Ah, porque asumes que ese güey es todo contenido mal, pues. O sea, que si me das cinco minutos de atención, el vato pierde un millón así. De que te metes a mi aro a cagar y... A la verga, vas a ver unas cámaras ahí de Luisito Enterprises, ¿no? A cagar. Ah, pues sí. Oye, pero a ver, ¿es igual de válido? Porque, o sea, al dije lo de esto, ¿no? De que el conocimiento llega a ti de la manera que tiene que llegar, ¿no? Quiero pensar que si te interesa un tema, güey, este, tienes la... O no sé, pues, no sé si las nuevas generaciones están en ese pedo. No está. De que si te interesa un tema, le avanzas, le escarbas, machín. O ya nomás te quedas con eso, güey. Porque, por ejemplo, hay cosas que yo sé que tú sabes, ¿no? Y que tú sabes que yo sé. Ah, cabrón. Respecto a... Yo solo sé que no sé nada. Respecto a cierto conocimiento, ¿no? Específico, este... Que mucho tiempo se le llamó el conocimiento oculto u ocultismo u ocultista, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Nada más que estaba oculto, ¿no? Por razones básicamente políticas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero es un conocimiento chingón, bonito, padre, pero que, según yo, cuesta un trabajo o un año, o sea, hasta un camino, pues, es como una dedicación, ¿no? De, verga, voy a avanzar en este pedo. Y ahora resulta que luego en pláticas que se tienen de estos temas con gente que tú dices, por ejemplo, acá, llega Ali que vio un TikTok y ya sabe, ¿sabes? O sea, habla lo mismo que tú dices. O sea, esas acá, dice, a la verga, pues, ¿no se me explicó? Sí, sí, sí. Entonces ya sabe, güey, o sea... Y ahora se la pese a pego porque está bien basado en su resumen. Sí, está bien basado y ya... Su resumen es... Y, verga, güey... Güey, yo no te lo hubiera podido explicar mejor, sí. Entonces, no sé si porque está tan diluido o tan cortadito o nada más como subrayado, es como si llegaras con todo el conocimiento que hay, te subrayan, ¿no? Con una... Con un marca textos acá, ¿no? Aquí, 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 aquí. Del resumen... Aprende testas y chingas. Del resumen se subrayan nomás así las de estos. Ah, sí. Entonces ya, o sea, te topas a güeyes bien pinches drogadictos o morras bien pinches drogadictas a la verga, que traen un cagadero a la verga, pero namasté. No, son bien espirituales y, ¿sabes? Si te hablan del mismo pedo que... Ah, ok, no. No, güey, es que el ego es malísimo a la verga. Y les... Ah, qué... Fruendo. ¿Así sabes? A eso me refiero. Güey, a mí me encantan estos temas porque... Ah, qué chingón. A la verga, ¿sabes? No, es que no estabas hablando de lo mismo, güey. Estos temas. Sí, exacto, güey, ¿no? Y lo mezclan con sirenas y signos zodiacales y... Es que uno, uno, o sea... Nosotros también, qué verga. Sí, un poco. O sea, nosotros también vivimos esa vida loca. Pero, no, o sea, bueno, mi punto, mi defensa es que, güey, a mí estas cosas que yo hablo... Uno se identifica. Y que confirmo ahora en videos de TikTok o lo que sea, son cosas que aprendimos en libros, a la madre, ¿no? O sea, en años, en chingaderas que fueron llegando, pues, ¿no? O sea, de décadas, al menos en mi caso y el del Doctor Supremo, sí son de qué, güey, desde los 14, 15 años, dos, tres pendejaditas así, ¿no? Una película, un libro, un texto de no sé qué, así, güey, chuchu, chuchu, ¿sabes? Eso me raro. Pero es que... O sea, es que no me quiero ver fanboy, pues, ¿no? Pero la neta es lo que estamos hablando ayer en el chat secreto que tenemos. Ajá. Para hacer igual todo. Estábamos platicando justo de la inteligencia artificial y el video ese que les mandé. O sea, este motherfucker cuando recibió los comandos adecuados para hacer resúmenes súper basados. Entonces, tú eso, güey, tú puedes agarrar, no sé, los seis volúmenes de la Doctrina Secreta. Güey, alta idea, ¿eh? Los seis volúmenes de la Doctrina Secreta. Ahí están, güey. Lo estoy viendo con Luisito Comunícalo. Los seis volúmenes. Los seis volúmenes de la Doctrina Secreta de Elena Petrova Blavavsky. Sí, sí. Se los cargas al... Como un prompto. O sea, le dices... Mira, carnal, este... Este es mi pedo. No, pues, le tienes que explicarle a la insuña, carnal. Este pedo se llama Teosofía, bla, bla, bla. Ah, este señor escribió estos libros, que es un compendio de todas... Ah, quiero que te lo chingues y me resumas, este... Los diez mejores, los diez, este... Las diez de este... Como temas más importantes por cada tomo, ¿no? Ah, bueno, ahora la buena manera que cada tema, este... Como desarrollalo un poquito. Ah, este, ahora resúmeme lo de todo en... ¿Sabes? O sea... Y hace un intro de batería así. Vamos a ver el verga ese de otro... Vamos a ver el ciclo. A tratar de acordarnos del verga ese de otro Rudy. Ay, hazle un drumroll así de Rudy, güey, ¿no? Por cada uno de esos puntos, de esos diez puntos. ¿Verdad que está muy chida la filosofía de Raro Blavatsky? Sí. Pues no es cierto. ¿A poco no? El gran bramada y de... Exacto. ¿No les ha pasado que llegue el fuego de Shiva y de repente...? ¿No les ha pasado que están en el todo absoluto? ¿Ahora es la cena? ¡Berguísima! Bueno... ¡Ay, después de su tercer pragaña! Rudy, Rudy... Güey, qué belleza de talk show. Ya, otras vamos a empezar a... Es que se le hace... Bueno, ahorita venimos, ¿no? Radio Suena Recio, con muelas de gallo. Pura música bien vergas del momento. Solo en Spotify. No hagas pedo. Disfruta el chico. ¡Puro música! ¡Pau! Ey, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Te sientes derrotado, que ya no puedes contenerte de tu lado Si observas, no existe diferencia Y aunque no quieras seguir, hemos entumbado Y el mariachi sigue el ritmo de mi mente Que es el mismo de mi raza y de mi gente Pase lo que pase, siempre seguiré de frente Aunque con las almas nos topemos con la muerte Palabras limpias Oye, de Adal Ramones, ¿desdeas del video a ser donde se peleó con quién? Sí, acaba de salir, ya ves que hubo un, usted lo vio primero en Hola Rolis, Estol Rolis esta semana Ajá, ¿qué? ¿a cuál? No lo voy a mencionar, porque justo estos ardits publicitarios Pues cuestan dinero en este programa Entonces, justo hubo un ardit publicitario de esos ¿De cuáles? De unos, pues, ¿no? Que fue famoso en la semana Pues sí, o sea, los putazos Se va a entender, se va a entender Y salió el video de donde Adal Ramones se agarrea Bueno, un poeta le pegó un vergazo a Adal Ramones, pues, ¿no? Ajá Y, este, pues eso surgió una vez más en mi corazón La polémica pregunta de si pasó de verdad o no Pues no, que si... Ya he visto ese video O sea, llegaron a decir No sé si hablamos de eso O sea, que se llegó a decir que... Probablemente sí Hasta se llegó a decir en algún momento que era el mosh, ese vato Ajá En serio, en serio, fue así que... Sí Pero como para nuevas generaciones, ¿no? No me acuerdo cómo se difundían las noticias en esa época Ajá Pero se llegó a decir que era el mosh Porque fue justo en ese cotorreo O sea, así que... Ah, este es el mosh Antes de ser el mosh, ¿no? Así como que... ¿Sabes? O sea, es como un Origins Así como el Guasón Y antes de este Guasón Bueno, este es... Este se remonta acá, pues, ¿no? Ahí está Ahí está ¿No habían oído eso de que era el mosh, ese güey? No, no mames, no Sí, güey, sí Fue una de esas como creepypasta, pues, ¿no? Que andó Yo lo que sabía es que el mosh es acá como que... O sea, que fue de esos... De esas víctimas de la prensa, ¿no? O sea, que el vato en realidad traía otro cotorreo Que era maestro Y la verga ¿No? Y que dos, tres de sus cualidades o de sus peculiaridades Fueron exageradas Ya En la prensa Entonces no me extrañaría a Nadita, ¿no? O sea, es algo que saben hacer muy bien Y aparte, era la época de los marcos, ¿no? Y así, o sea... Ahora salió el... Ajá Como que... Yo creo que querían así, ¿no? Ahora salió este pedo de lo de... Chris Rock Que estaba viendo el octono Termino de ver el nuevo especial Y le tira un acá, ¿no? Como que le dedica un roundcito a lo de Will Smith Y... Espérate, ¿fue Chris... ¿A Chris Rock fue...? Chris Rock A Chris Rock fue el que recibió el bofetón especial Sí, señor De Will Smith Del príncipe del rap El le dije o no le dije en los Oscars, ¿no? Y este... Ah, eso también, sí, es cierto, güey O sea, ni siquiera sé si lo cotorreamos Creo que no había no las roles en eso Sí En ese momento No, no, no No, creo que lo habíamos cotorreado Pero, o sea, también, o sea Me da coraje no saber Pues como con los putos magos Me desespero un chingo la verga No sé qué verga O sea, yo sé que es puro pedo Ajá, pues, ¿no? O sea, me desespera No, no Que no me quede claro Si ese, por ejemplo Esa situación en los Oscars Ajá Ajá, güey O sea, me desespero un chingo Sí, porque llegó en un momento Donde los Oscars O los Oscars Necesitaban un chingo de rating, ¿no? O sea, pasó durante un momento Que nadie veía los putos Oscars ya, ¿no? Y pasó Y a todo el mundo surge la polémica, ¿no? Ok Entonces ¿Tú crees que fue un artista? No, o sea, se puede No, no, no O sea, me refiero a que puede pasar Ah, fue un evento afortunado Ajá, fue un evento afortunado O tienes Me refiero a que tienes razón para sospechar Que no sea Que no haya sido cierto Hollywood, señores Américas, señores Los han mentido tantas veces Sí, sí, sí Lo seguirán haciendo, señores Hasta que ya Oye, pero El punto es que el vato salió Y criticó como ese pedo Y le tiró ahí a Will Smith Y mencionó a Yeida, ¿no? ¿Quién es Yeida? La esposa de Will Smith Ajá Y entonces estaban diciendo a la banda No, que Se están metiendo con Yeida En Twitter, ¿no? En Twitter Fue novia Tupac y la verga, ¿no? Sí, claro Y ahí Y con el vato que anduvo Era con otro músico Que era el amigo de su hijo Un pedo así, ¿no? Todo esto Ellos solitos Lo subieron a internet Y la chingada, ¿no? Entonces este vato lo menciona Y ya estaban diciendo No, que Chris Rock Que lo cancelen Porque Mencionó a Yeida Y que Si fuera vato No, no No dirían lo mismo, ¿no? De su infidelidad y la verga Y No Tiger Woods Acá lo siguieron hasta A los pinches Lo correteaban en el carro Y la verga ¿No se acuerdan? ¿Sabes? O sea, como que también Ya les ha tocado Pues no, porque empezaron A utilizar ese argumento De que no Es morra Es negra Es minoría No se pasan de verga Yo me acuerdo de Tiger Woods Sé que hace dos años ¿Cuánto fue? Tres años Antes de la pandemia Fue lo de Tiger Woods, ¿no? ¿Lo condenaron por infiel? Sí, o sea, lo que también El vato tenía sus aventuras Era así Por pelote Perdió su fe Sí, pues por Pero por infiel Y la chingada No sabía que le había tocado Tal vez El látigo de cheaters Oye, pero para volver acá Para volver a lo de Adal Yo creo que sí es fake Esa madre, güey Yo lo he visto recientemente Y lo de los Oscars Entonces, ¿crees que no es fake? O sea, ¿tus votaciones son Adal fake? Este Sí, lo de los Oscars Mira, te voy a decir ¿Por qué pienso que Lo de Adal es fake? Adrián, Marcelo Por cómo se ve el putazo ¿No? De este güey, ¿no? Con esa madre En el en los programas Lo dicen ¿Qué es falso, no? Ah, ok, bueno ¿En qué programa? En ese mismo ¿Cuál programa? Donde sale eso Ah, de Chris En el que estamos En el que dijimos Por eso En el que estás pensando En el que quiero sonar Sí, verga ¿Cuál fue? O sea, el otro rayo, güey Ah, ok, ok Yo estaba pensando En Chris Rock, verga ¿Ves cómo no es claro? No es claro Tu pinche comunicación, güey No, bueno Ese, ese Oye Entonces, ya declararon Que fue montado, pues Sí Se ponen a la carta comercial Regresan y no Televisa miente O sea, ¿qué tal? O sea, ¿qué iban a decir? Se nos metió un pendejo Y le rompió una maceta A nuestro pinche De estrella principal Prime Time No iban a decir eso Pues, no, ese es mi punto Televisa miente ¿No? O sea, la neta O sea, nunca Nunca revelación, güey Los grafitis que estaban Cuando tocamos en Sabadoso No eran reales No eran reales La canasta de básquet No era real tampoco ¿En serio? No era una cancha de básquet ¿Me estás diciendo Que el Púas ¿No es un cholo? No es un cholo No es No ¿Me estás diciendo? Vas a tener que tener una plática A mí lo único que me pareció raro De esa vez en Sabadoso Fue que Omar desapareció, güey O sea, estaba bien chilo Platicando con nosotros Y de repente ya no estaba Y llegó el Púas Muero público para verlo desde allá Y yo le creí Exacto Yo lo estaba buscando por ahí Pero ahora que lo dices Y están como ¿Y cómo se llama? El de El de Will Smith Pienso que es real Porque, güey Abofetea como chamaca Bueno, la neta Y ya valió ver Otro fix y comentario Y qué bueno que no saben Que día estamos grabando Porque Es como Como cuando trabajas En año nuevo Que te pagan triple Así, pero al revés Déjame regreso Déjame regreso Es decir que Pienso que es real Porque Su abofeteo Fue débil ¿Sabes? Y digamos Fuera de forma, güey ¿Sabes? O sea No fue Sigma Sí, ajá No, no hay nada Sigma Activity, güey O sea, porque Chris Rock lo puedes ver así Como que La cara de confusión real Pues, ¿no? O sea, de que Sí está confundido el güey Sí, dices Este güey es comediante No se prepara para el putazo Es más, ni siquiera Se alcanza a quitar el putazo Porque está como Un poco en shock No sabe qué vergas esperar Me imagino que el lato Piensa que Le va a hacer como de broma O algo así Como que Uy, que te doy Y luego la abraza Una pendejada Así como que Ah, somos hermanos Y ya que la verdad Sabe dice Así de que Ajá, exacto Sigma Male Activity Nos vamos a la salida No, pero Ajá, pienso Y aparte porque La bofetada de Will Smith Es como Nada así O sea, se ve acá O sea, se ve que No se ha viento un tiro Will Smith, pues, ¿no? Mámane ¿Cómo se? No, creo, sí Como que están en forma Pero no Un tiro entre ellos Exacto Con un avión Otra cosa Pero acá Con armas, ¿no? Sí se va a pelear Will Smith, güey O sea, eso es lo que Me quedé pensando Porque ha hecho varios papeles Donde sacan Sigma Male Activity Machina Y ahora estás destruyendo Más todavía A mí ¿Sabes? O sea, para mí Los actores son verga Para un chingo de cosas Pero qué tal si, ¿no? ¿Sabes? O sea, qué tal si Son tan buenos para actuar Sí, güey Exacto Que yo creo que ¿Sabes? Se te va a caer la roca O sea, si no voy a ese camino, güey Porque, ¿sabes? Se te va a caer la roca O sea, con el púas Ahorita Ahorita ya valió Oye, pero también Y otra que sí También me acuerdo ahorita Que me acordé Bueno, porque también pasó Acabo de pasar la de Sí Pero No había que decidir ¿Por qué no? Lo vamos a censurar Porque Porque cuesta ¿Se acuerdan? Ya habíamos tenido la conversación De que estoy O sea, mi apuesta ahorita De Como futurista que soy Es que Este tipo de cancelación Ya es un paquete publicitario Que te venden las agencias Como este Yo no hubiera conocido Andrew Tate Si no lo hubieran cancelado ¿Sabes? Y ahora sí Señor, mis respetos ¿Sabes? O sea Sigma Male Activity Right there Es una campaña Estoy seguro que es un paquete ¿Ya le habías dicho eso? Sí, estoy seguro Ah, es que estaba viendo TikTok No te escuché Tengo una foto tuya Con el teléfono de la mano Fue en el programa Con el elote Cuando le dije No había sido cuenta De el elote También acá en su momen Todos acá en su pedo Y yo así de que Aventando Yo estaba aventando cartas A un sombrero Ahí No, usted había comentado Eso de que Estoy Estoy O sea No tengo pruebas Pero tampoco dudas Así se llama Mi sección Voy a inventar cosas Como se me echen los huevos Y se va a llamar así No tengo pruebas Pero tampoco dudas Exacto En el disclaimer Exacto Si nada más ponle troll No más ponle En la descripción Ponle pronouns Tus pronouns Pones tus pronouns Y abajo le pones troll O parodia Y ya con eso se hace Parodia Luego entre paréntesis Pone chupa en la parodia Humor Para ti Hachita Humor Oye Uno que si es De Adevis Que Pienso yo Es el de Sergio Sendel Y Facundo Te acuerdas Que es muy a los sesman Con Con este vato Sergio Chendel Sergio Sendel Sergio Sendel Pero es Ajá Porque este güey También le damos Su bofetón especial A Facu Mamen El que si Ñañez Definitivamente Es O sea Sí güey La cara del reporterio Del reportero Del crucero La cara del reportero No se le ve O sea Después del vergazo Se le ve Porque lo avienta Para acá Y el vato Se queda así como ¿Sabes? Así como chale ¿No? No lo parece Así es real Y todavía Se quedó con el micrófono Así es que güey Vamos a verlo Vamos a verlo Yo sí lo vamos a ver Vamos a ver Las imágenes ¿Eh? ¿Qué? Ah O sea Que el bofetón especial De aquella vez El señor alcalde Pudo no ser real Pudo haber sido montado O sea Real fue Real fue Montado Tal vez Exacto De que fue real Sí Exactamente Sí Ya no se puede decir Yo vi que estaban arreglando Después del show Pero pues yo pensé Que por eso Pero a lo mejor Nomás le estaba pagando Le estaba acercando Hace unas ligas Con dinero Además ¿Sabes? ¿Sabes que el El Mira aquí está el video Vamos a verlo tuyo doctor Antes de verlo Antes de que les play Perdón Este Sí, sí, sí Hay un de este ¿Cómo se dice? Hay un Como una empresa De bienes raíces Que tiene un vendedor Por mi casa Porque he visto Varios de este Anuncios De como Departamentos de renta O en venta Y el mamá Se llama Edgardo Ñañez Y me da mucha risa O sea Cada que lo veo Me imagino así Oiga Me pueden enseñar El departamento Y traj Vergas O sea Edgardo Ñañez Edgardo Igualito Como este se llama Ñañez Ñañez Igual como él Sí No sé cómo se pronuncia Ese se llama Eduardo Ñañez Ajá Y ese es Edgardo Ñañez Igualito Igualito Así de que chale Llegas y es ese vato Así con un bigotillo Nomás De que ya no Arruinó su carrera La verga No, o sea La huevo que le tienes Que levantar güey Oye, bueno Este putazo Vamos a verlo Quiero verlo No hace mucho Que no lo Pon el audio Pega tu micro Vínculo de nada Y ya no me faltes al respeto No se falta en ningún momento Antivirga Uy güey Que alcanza Le viste la cara Como si las manitas Así güey ¿Qué pasa? Luego así No, no Así No, no ¿Qué güey? ¿Qué quieres? Puro culo Qué belleza Es que Ajá Es que como También le dio Como es Medio un soccer punch Somos el vínculo Entre El puro culo Tú no eres el vínculo De nada Ya no me faltes al respeto No se falta en ningún momento Tracasala Es que justo Como que Está en una distancia En la que tú te sientes seguro Diciendo chingas a tu madre Porque no te alcanza Y el vato lo que hace Es como Fuuu Así Agarra como No me faltes al respeto Y de aquí es el putazo Como de aquí Ajá Pero como que O sea No ahí Sino como que Fuuu Se hace para Como Fuuu A la verga Como serpiente Fuuu Lo atacó así ¿Sabes? O sea Como no se lo esperaba El otro vato Pues no Fue como Chicotazo así Oye Pero por ejemplo Esta bofetada Y la de Will Smith Tienen algo en común ¿Sabes qué es? Además de la ira Tienen un vínculo Tienen un vínculo Hay un vínculo Hay un vínculo Es Eugenio Derbez Eugenio Derbez Está presente En los dos putazos Sí Eugenio Derbez Está en esa alfombra Es el Mr. Iguana Ese de Hollywood Exactamente El Mr. Iguana No es el vínculo Es el puro El Mr. Iguana Es el vínculo Entre ¿Cómo es? Entre Lalo Y Staparras Y Cesman Y Cesman Sí güey Qué belleza Derbez Es el Iguana Ahí estuvo güey La suerte De Derbez A la banda A la banda desconectarse A la banda Es el servicio Que presta en Hollywood O el servicio Que presta La conciencia Digamos Es su misión En el mundo Estar ahí Cuando la banda Se saque de pedo Y vivir acá Todo está bien Mi hermano Acá llegó Con Will Smith Y tú relájate Tener hijos iguales Tener hijos fractales ¿No? Fractales La familia De Hijos fractales Y Will Smith También Tiene hijos fractales Pobre Will Smith La neta Ya Está cancelado Está cancelado Por todos lados Ya no O sea No sé si está cancelado Porque ya no puede ir a los Oscars Oscars Y este Pues no sé Yo creo que ya Nadie lo ve como un Sigma male Activity ¿No? Han seguido saliendo Películas de Will Smith Después de Su vergazo Cascracho Mientras ves tus TikToks No hay nada Estaba poniendo atención Nos quieres mandar un paquete Un paquetón Es un paquetón ¿Es la rica mota del paquete? No sé Ah pues entonces No sé Tal vez Déjame Te van a meter al bote Entonces sí Sí de este No Deja tú Deja tú que han salido películas o no Will Smith Creo que nunca ha ganado un Oscar Y nunca ha estado en películas O sea Nunca ha estado cerca de ganar un Oscar Pero ganó un Grammy Ya sé Porque Se rapeó O sea Sí ganó Oscar Will Smith Según yo sé A poco no A ver Ya ganó todo entonces Está bien Sí güey Exacto Ya se vale que caiga Se va sacrificado Will Smith Es lo único que sea de Kanye ¿No? ¿Tú crees que Will Smith Sea de una élite Y esa élite La ha pedido sacrificarse En el bien Por el bien acá De alguna de las causas De Hollywood Esa era Del putazo ganó Ah calma Por eso Por eso trae hincha Otras así Las bols ¿No? De que dijo aquí Este pinche Me super pela la verga ¿No? Así nomás que diga algo Y acá Sí más bien O sea En ese caso Sí es Sigma Mail Activity ¿No? Hasta ¿Sabes? Creo que lo único Que podría saludar A Will Smith En este momento Sería una sesión Con Bizarrap ¿No sabes? Lo ha dicho antes Que saliera Bizarrap Por favor O sea Hagan esa otra vez Hombre O sea No batallos No batallos En la batalla En corto La de hombres De Negla ¿No? ¿Cómo era la hombres? Era la misma de Holtz Estaba buena Estaba más verga Que la de Holtz Estaba caliente Machina Hasta la rolita esa De No pues es que Era el príncipe fresco Verga ¿No? Alto nombre El Fresh Prince Pero o sea Tenía buenas rolitas Era un buen rapero Y aparte O sea Su grupo O sea Su banda bastón Estaba El supremo De su banda bastón Dos mafajas Mames Ese vato ¿Sabes? Es foundation Así ¿Qué verga? Tú bien verga Día y así Yo Will Smith Acá ¿Qué chingados? Es lo que estoy diciendo Justamente Que ya no tienen El respeto De nadie Igual es Es que Estamos en la misma situación En la que En la que Tuve que defender Públicamente A Kanye West No o sea Ya pues O sea Ya hizo todas las misiones Wey Déjenlo hacer O sea Tiene goles distintos A los de los mortales Pues no Dejen a Will Smith En paz wey Pobre vato Ya hizo un chingo ¿Sabes? Hasta tiene hijos verga Que es bien difícil ¿Sabes? O sea Normalmente son puros Pinchitos Pendejos Y su hijo Está propositivo ¿Sabes? Hasta cierto punto Está guapito Está bien flaquito No Hasta cagapalos Pues no Se le ve bien chido Todo Se le ve bien chido Que no es un depo baby A mí sí se me hace bien Depo baby Cómo no Sí es Sí es Pero no está Haciéndolo de siempre Soy Will Smith otra vez No así de que ¿Sabes? Will Smith dos O sea El vato es cagapalos Pues no sé Como el hijo de Chabelo Como el hijo de piche A Cetrap A Cine De Magic Johnson Es espirituales Esos espirituales Esos espirituales Drogadictos Namaste bro No sé si es drogadicto No parece Que chico No Pero o sea Es así O sea Utiliza La utiliza Como una medalla Pero no está ahí siempre ¿Sabes? O sea Es un ¿Sabes? O sea No es esos güeyes Que Ahora yo Como soy hijo de ese güey Ahora soy así Todo el puto día No es Justin Bieber La verga ¿Sabes? El vato ha hecho su cotorreo O sea Ha caído gordo lo suficiente Como para que no tenga Ese privilegio De nomás por ser hijo De ese güey Está en todos lados Pero Justin Bieber Güey La neta es que sí le cingó ¿No? Está envasado también O sea Justin Bieber cuando salió Tenía como 15 años No sé Tocaba los pinches instrumentos Y tocaba bien verga Y cantaba bien verga Y sí tenía su luxito Para morritos Pero eso era un producto Para morritos ¿No? O sea Que no hubieran pinches señores Es necio Perversos ahí alrededor Ahí dando sus opiniones Otra cosa Es necio quejarse De ese tipo de cosas Porque es esa Mira Qué bueno que tocamos ese tema Porque esa es la riqueza ¿No? Sin cebollazo Esa es la riqueza De puras bien X en español Volumen 2 ¿No? Ok Grandes composiciones ¿No? Que están Lo que platicamos el otro día Del Buki ¿No? Que son Composiciones bien verga Nomás que los arreglos De esa época Están feos Pues ¿No? Entonces Esos son Grandes canciones Con un gusto Este ¿Cómo se dice? Discutible ¿No? Por la época Entonces O sea Una cosa no quita la otra La neta ¿No? Siento que Pienso que Luego juegan en su propia liga Como la música esta De Bollywood O la música Hindu ¿Ya? ¿Sabes? O sea Como que la escucho Y digo Verga está bien cabrón Y o sea Pero es raro Porque no suena A Estados Unidos ¿No? O no suena al estándar Que es Inglaterra Y Estados Unidos musical O El Buki es un gran ejemplo Ajá Exacto El Buki está en su pedo Sí güey Ese güey Sonaba como sonable Y le valía verga ¿No? Y hasta que no Alguien le hizo un disco Ya con cuerdas reales Y la verga La gente lo empezó Como a tomar en serio Como que era como Nah eso que Es crupero Y la verga Pichirolotas O sea Después de los Bukis El vato se dedicó A componer Para un chingo de gente Y son así Puro vergazo ¿No? Pero eso O sea Las rodas que él hacía Era como Fifi Fifi Acá Arreglillos Vienen acá Pero ahorita Justo estaba oyendo Esta rola Creo que la hizo La versión famosa Bueno una de las versiones Famosas la canta Jenny Rivera ¿No? Para empezar O sea como reciente Y otra No me acuerdo Quien la canta Pero escuché La de Jenny Rivera Y escuché La del Buki ¿No? Del disco ese Que le hicieron fresón Con arreglos de cuerdas Y la verga Y pues sí A la de Te quedó grande la yegua A no ser la de Alicia En Villarreal ¿No? La de pinche No de Buchona La de Inolvidable Así me dice No Esas son las de Jenny Rivera ¿No? No más Tiene un chingo Tiene un chingo bien verga Y tiene muchas del Buki No me acuerdo Cuál es esta Pero el caso es que O sea Escuché las dos Y sí Jenny Rivera Cantaba más verga ¿No? Porque pues No sé Canta gritando Como se usa En su cotorreo ¿No? Pero el Buki El delivery que tiene Güey Porque son rolas Que el vato nunca cantó Pues ¿No? Entonces en algún momento Le hicieron ese disco Ya con otras Y el delivery que tiene el vato Mami Te rompe el corazón Pues ¿No? O sea Que Está contando una historia Así de que No sé Está casi La verdad Pero O sea No sé Jenny se esfuerza como en La verga Y este vato Y este vato como que Lo dice Con el corazón Un rato Sí Como que Pobrecito Güey Así que Otro pedo Como que entiendes El vibe De Así Este vato Como acá Pues no O sea Pinche rolotas Pinche rolotas Nomás es eso Es cuestión de ¿Sabes? Como gustos Caminando sobre el agua Aparte de ir a una parte En el show del Buki Donde caminando sobre el agua ¿No? Los Wukis En el estadio Azteca también ¿No? ¿Volvieron los Wukis? ¿Están de vuelta? Sí, güey Están Pichivo Hay un Civo ¿Estás Civo? Civo Qué machín Completos y Turas y soldados Como Pichivo Con Grupo Firme Que hagan una rola con Grupo Firme Ya me urge ¿Qué toca Grupo Firme? Y otra con nata Se me hacen pendejos decirlo públicamente Pues no los topo Tocan A ver Grupo Firme Es el grupo que metió en el estadio Los Riders Sé que es turbo famoso O sea, mil cosas Hicieron creo que dos soldados allá No tengo una rola Así como Los vatos estos que pagaron La cuota La multa De 200 mil dólares No sé cuánto Por pasarse de verga Sí, eso Sé muchas cosas de ellos Pero no tengo una rola Por ejemplo R con Ríquez R con Ríquez R con Ríquez Y Pichi Peso Pluma No, R con Ríquez Cien Prendiente Ahí está O sea, huevo Ya sé quiénes son ¿Sabes? O sea Pero de estos mafocos No tengo ni una Y sé que son bien famosos Me da placa Pues no Y las veces que he buscado Pues no sé O sea, me salen otras cosas Como eso Ah, se tropieza en el escenario Este vato ¿Cuál es su rara? ¿No lo conocen ustedes tampoco? Yo sí conozco Grupo Firme Pero Qué gusto que no sepan La de no se va Es de Grupo Firme, ¿no? Ya no me siento A la verga, huevo Ya no Y es de Mora Ya no me siento más Es original de Mora Yo sé que conozco Unas relas de Grupo Firme Pero no recuerdo sus cítulos Es que seguro O sea, son muy famosos Pues muy muy Estoy seguro Quiero saber Cuál es A poco, huevo ¿Esa es Grupo Firme? Just get over me Mira, dice Espérame Ah, es que yo la topo De original ¿Lo viste cuando estabas Allí en el coche? No, no Es de Ed Sheeran Es de Roland, ¿no? Just get over me Just get over me Es un cover de Ed Sheeran, güey Sí, esa sí la topo El tóxico No sé cuál es Y la de Ponte una No, no es cierto Porque nos van a bajar el podcast De por sí De por sí Ustedes son muy famosos O sea, X No es lo que O sea, quería decir Que O sea, ya no me siento tan mal Porque ustedes tampoco Qué bueno Que sé que son O sea, siento que es Otro ardit publicitario ¿Sabes? O sea, eso ¿Todo eso? Sí, o sea Que, o sea ¿Grupo Firme es un ardit publicitario? Podría ser No, está bien basado Está bien basado No, es que no No lo sé Y también los de Fuerza Rej Hay varios Muy buenos Pero según yo Grupo Firme También cantaban la del Roto ¿No? Y ese tipo de corridos ¿No? La del Güero No cantan como de todas O sea, siento que estos mofocos O sea, no estoy seguro Si, o sea Si cantan rolas de otros O sea Eso es material para No tengo pruebas Pero tampoco O sea, te estás inventando Son muchos No, es que estaba escuchando A Hechiceros Band El otro día Yo aguanto todo Exacto La del Roto pues Ah, si le dije a mi mamá Cuando miro que ya dejaba de ser mojo Arre, arre Sí, mon No No Estamos en la era de los corridos otra vez O sea, sabes Estamos viviendo O sea Según que el rap y la madre ¿No? Pura verga, güey A México llegó el rap Y todo este pedo Pero va a mutar en los corridos Pues o sea Se va a fusionar ahí O sea Es como el reggaetón en Puerto Rico Que el reggaetón y el rap Es como lo mismo ¿Sabes? Para ellos ya Es como anormal ¿No? Que le den Yo pienso que eso va a pasar en México Sí Todos los discos van a ser Ya nos los tuvimos iguales Sí, o sea Esos güeyes ya tienen O sea Esa banda Digo que todo bien Porque está chilo La neta es su cotorreo Pero ya tienen más views Que los raperos Más acá, ¿sabes? O sea, es más fácil que la hagan Todo ese rollo, ¿sabes? Entonces pienso que ese es el El modelo a seguir ¿No han escuchado el morro este Que se llama el Pacas? ¿Cómo? El chino Pacas ¿Son al burro, señor? No Parece No, no Es un morro que la neta le mete chingón La neta le mete A la hora limpia, señor Esa clama Muchachos Pongo una pausa de cinco minutos Para ver el celular La neta le mete ¡Suscríbete al canal!